Hola a todas, bienvenidas, mi nombre es Belén y hoy vamos a hacer un oleato para la ducha, así que bueno, si te interesa, quédate y acompáñame a ver el video. Gracias por haberle dado click a este video, te lo agradezco infinitamente desde el fondo de mi corazón. Y bueno, en este canal hacemos cosmética casera, hacemos recetitas para el amor propio, hacemos baños energéticos, hacemos gimnasia facial, hacemos un buen de cositas para estar bien integralmente. No solo la belleza viene desde el físico, sino también viene desde adentro para estar bien, para amarnos a nosotras mismas. Y bueno, ya sin más preámbulo, pues bueno, te enseño la recetita del día de hoy, que va a ser este oleato de diferentes cítricos y diferentes hierbitas para después de la ducha. Pero bueno, vamos a ver el procedimiento. Para este aceite después de la ducha, es bien fácil lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar diferentes cáscaras y hierbitas y bueno, este... Pero bueno, hablando y haciendo para que este video no sea largo y me puedas dar un like si te gusta y lo pongas en práctica. Bueno, entonces en un frasco, en un pote, en un pote o como le llames tú, vamos a ir poniendo nuestros ingredientes. Mientras tanto te platico. Bueno, esto es cáscara de mandarina y bueno, la cáscara de mandarina ayuda a producción de colágeno, también a la elasticidad de la piel y a que... antioxidante. ¿Por qué? Porque es la cáscara de un cítrico. Aquí voy a estar poniendo cáscara de los cítricos más comunes. Entonces, es la mandarina, esta es cáscara de limón, el limón colima del verde. También el limón, como tiene vitamina C, ayuda a la producción de colágeno y también a que las células se reproduzcan de una forma más adecuada. Esto es cáscara de toronja, no, no es cierto, esta es la de naranja. La cáscara de naranja también tiene bastante calcio y ayuda a la producción de colágeno y esto a su vez pues ayuda para la elasticidad de la piel, para que también tengamos una piel más rejuvenecida ya que tiene antioxidantes. Y bueno, esta es cáscara de toronja y también lo mismo, ayuda para la producción de colágeno, evitar la celulitis y tengamos menos estrías. Y en general tengamos una piel más bonita, más sana, de mejor aspecto. Además que para mí los cítricos huelen súper delicioso y también como si pudiéramos darnos una poquita de aromaterapia, pues lo que ayudan los cítricos es a la relajación y también a aclarar los pensamientos. Esto que tengo aquí es lavanda, la lavanda evita irritaciones, cualquier tipo de granito en la piel, ayuda a curar más rápido granitos de acné. Lo hago así para que estén revueltas todos los ingredientes, es para eso nos ayuda la lavanda. Y bueno, estos son pétalos de rosa y pues la rosa también ayuda para blanquear, así como los cítricos también aclaran la piel, las rosas también aclaran la piel y la mantienen lo sana, digamos con un aspecto juvenil, muy humectada e hidratada. Pero pongo todo esto en seco porque voy a hacer mi macerado en aceite, voy a hacer mi oleato. Para eso voy a utilizar, bueno, también voy a, antes de poner, de decirte esto, esto es a miel de rosas. Voy a poner solo una cucharadita de miel de rosas a mi oleato. Esta miel de rosas la hicimos en un video anterior, es súper fácil igual. Miel de rosas vamos a utilizar. Ya que estamos por aquí, pues a mí, bueno, este es aceite de almendras. Si tú tienes otro tipo de aceite, no hay ningún problema, puedes utilizar el que tú quieras. Yo te recomendaría más el de oliva, el de aguacate, también puede ser de coco. El que te guste más para ti, aceite de rosas, pero que sea de buena calidad. La verdad es que yo puse este porque va para la piel, pero en general a mí me gusta que mis aceites huelan, o mis macerados huelan a lo que debe de ser. Voy a poner una cucharadita de miel, no importa que se venga con todo y pues algún pétalo. Voy a terminar de rellenar. Terminé de rellenar a lo fuera de la grabación para que no se haga esto muy largo. Y bueno, te comento, o sea, por eso es que siempre te he recomendado que guardes todas tus cáscaras, que las pongas a secar de manera natural. Hay quienes las secan en el horno, a mí no me gustan esos métodos, pero a mí entre más natural sea, pues mejor. Este oleato para después de la ducha te va a servir para tener tu piel bonita, para tener tu piel sana, para evitar estrías, para evitar celulitis, para que la producción de colágeno sea más fácil en tu piel y ayudes a la misma a evitar el envejecimiento que tienen todas estas cáscaras de cítricos, que la cáscara es donde se tienen los aceites esenciales. Entonces a través de la acción del aceite vamos a extraer todos los beneficios y propiedades para tu aceite. Bueno, entonces ahora lo único que me resta es etiquetar, siempre etiqueta. Este aceite, mientras yo etiqueto, va a servirte para ponértelo después de la ducha. Así que cuando se pase el tiempo de maceración, que es de 30 días o un ciclo normal, 28 a 30 días, lo vamos a filtrar y vamos a ponerlo en la ducha para que cuando tú aún con tu piel húmeda te lo pongas y puedas absorber mejor tu piel, tu oleato. Y además, bueno, va a oler riquísimo, vas a hacer un cariñito para ti y vas a cuidar tu piel. Entonces además, todas las hierbitas que tienen pueden hacerlo también a una especie de oleato de buena vibra, oleato para la piel. La fecha en que lo hicimos el día de hoy es 29 de marzo del 22. Para que sepamos siempre lo que tenemos. A mí al principio me pasaba que tenía ahí los macerados entre tantas cosas que hago, esencias, macerados, hidrolatos. Un buen de cosas, pues, ay, y no los etiquetaba, según yo me iba a acordar, la primera hora ya no me acordaba. Entonces, bueno, eso es lo que vas a hacer y, bueno, ah, importante, tiene que cubrir más arriba de donde terminan tus hierbitas y una vez al día, hoy tienes que moverlo para que promuevas la buena extracción, los beneficios activos de cada uno de los ingredientes. Aquí está el resultado y, bueno, después de los 30 días de maceración solamente lo vas a filtrar y lo vas a poner en un botecito con despensador, lo llevas a la ducha ya que el modo de uso es después del baño, con tu piel todavía con poquitita cantidad, vas a poder cubrir todo tu cuerpo y esto te va a tener una piel más humectada, más suave, más bonita en aspecto. Vas a evitar estrías, vas a evitar celulitis y, además, ayuda a la producción de colágeno y por sus antioxidantes vas a evitar el envejecimiento prematural. Entonces, todo es mantenimiento. Tú sabes que en las recetas naturales, en las recetas caseras, la cosmética natural, todo lo que es con hierbitas y todo lo que nos da la naturaleza de primera mano siempre es constancia. Es efectivo, pero hay que ser constantes. Ahora, te pido, por favor, si pudieras darte una vuelta a Instagram y búscame como Meylen, quien bajo recetario de belleza o en Facebook como Meylen Spa. Ahí también pongo otras cositas. Y, bueno, si te gustó la receta déjame un like o un dislike también. No acepto cualquier tipo de comentario. Me gustaría ir creciendo la comunidad y creciendo esta familia que tenemos aquí. Me gustaría conocer también quiénes son ustedes. Y, bueno, si no sirvo para esto, para ya retirarme mejor. Porque ya tengo más de un año con el canal y no la he podido subir. Yo creo que igual a lo mejor no sirvo, ¿verdad? Para esto. Pero, bueno, yo lo hago porque lo disfruto. Y, bueno, aquí me gustaría subir la comunidad. Pero aún así lo voy a hacer porque lo disfruto. Animate a hacerla. La verdad es súper buena. Y también puede servirte como relajante. Ya que todos los ingredientes que tienen, ya sean las cáscaras de los diferentes cítricos y la lavanda, es muy buena para la relajación. Así que, al ponértela también vas a hacer un ejercicio de aromaterapia. Y, por si fuera poco, también puede tener efectos y usos mágicos. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchísimas, muchísimas gracias por verlo. Me canso de decir gracias, gracias, gracias. Y eso sería todo. Nos vemos prontito en otro videito. Bye.